Pregunta de examen. ¿Sabes cuál es el pico más alto de tu isla? ¿El punto más elevado del relieve insular? Pues hemos preparado un viaje por el archipiélago y probablemente te va a sorprender saber la respuesta. Empezamos en la Canarias más oriental. La Graciosa es la isla con menor altura de todas, el pico de las Águilas. Es el más elevado con 266 metros. Justo enfrente, al otro lado del estrecho de mar conocido como El Río, está el pico más alto de Lanzarote. Las peñas del Chache alcanzan los 670 metros. Pertenece a Aría y hay un mirador astronómico, lejos de la contaminación lumínica. Para llegar al pico más alto de Fuerteventura hay que bajar hasta la península de Jandía. Está en medio del Parque Natural de Jandía, una de las zonas con mayor concentración de endemismos. El hogar del Guirre o del Alcontagorote. El techo majorero alcanza los 807 metros y es el pico de la zarza. Muchos piensan que el punto más alto de Gran Canaria es el Roquenublo, pero están equivocados. El punto más alto de la isla está justo enfrente. Es el Morro de la Agujereada, con 1956 metros. Tradicionalmente se consideraba que el pico de las nieves era la máxima altitud de la isla, pero las mediciones modernas lo han cambiado. Donde sí que no hay dudas es en Tenerife. El Teide no solo es el pico más alto de la isla, sino también del país, con 3.718 metros de altura sobre el nivel del mar. El Parque Nacional, que lo envuelve, es patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde 2007. También es patrimonio de la humanidad el Parque Nacional de Garajonay, en el corazón de la isla de La Gomera. Rodeado de una vasta vegetación de la Urisilva, está el Techo Gomero, los Altos del Garajonay, a 1.487 metros de altitud. El Hierro es una isla joven, pero con una altitud de 1.502 metros sobre el nivel del mar. Es el pico de Malpaso, entre los municipios del Pinar y la frontera. El punto más elevado de la isla está situado casi en su centro geográfico y tiene una vista imponente de la dorsal montañosa. Y nuestro recorrido acaba en el pico más alto de La Palma, el mundialmente conocido Roque de los Muchachos, entre El Paso y Garafía. Subimos a 2.420 metros y aquí es donde la astronomía y la naturaleza se dan la mano, con impresionantes vistas sobre el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ahora ya conoces cuáles son los picos más saltos de cada una de las islas de nuestro archipiélago.